Bienvenidos a una nueva edición de La Siete del Millo. Tengo la fortuna y la grada de estar con uno de los hinchas de River más queridos. ¡Francucho! ¿Qué tal, Barce? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá, aguantando la cuarentena, amigo. Ahí va, ahí va. ¿Estás listo para La Siete Preguntas del Millo? Estoy... ya me hiciste poner un poco nervioso, mirá. Ya estoy un poco nervioso. Yo ya he visto ahí en tu historia qué es lo que ha tocado. Creo acordarme de casi todo, pero ¿viste cómo es la cosa? Sí, no, olvidarse nunca. Pero, ¿viste? Bueno, hay detalles que van pasando el tiempo y por ahí uno empieza a dejar de lado. Bien. Bueno... No voy a dejar de lado el resultado. El resultado. Olvidar. Eso no. Bueno, para los que no saben son siete preguntas. ¿De River en este caso es sobre el partido de la final de Madrid? ¿Solamente la vuelta, digamos? De la primera pregunta a la última va aumentando la dificultad. Bueno. O sea, va la primera más fácil, la segunda un poquito más difícil y así hasta la última. Dale, dale. Si le erro a la primera me va a dar más fácil. Si le erro a la primera me va a dar más fácil. Si le contesté alguna mal no pasa nada. Porque cada pregunta se va sumando puntos. Exactamente. Bueno, dale, dale. Arrancamos con la primera. Como sabe la gente, si quieren pueden pausar el video cuando lo van viendo para pensarlo. Por si acá me ponen muy rápido. Vamos con la primera pregunta. Vamos. ¿Quién dirigió técnicamente al partido en el Santiago Bernabéu? Vizcai. Respuesta correcta. Matías Vizcai. Bueno, para ir entrando en calor, para aflojar un poco. Entra en... Pinola. Maidana y Montiel. Bien. Poncio. Palacio. Enzo Pérez. Nacho Fernández. Y... Prato. Piti Martínez. Piti Martínez, ¿no? No, 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 Piti. Respuesta correcta. Impecable un relojito. Vamos. Bueno, tenemos dos de dos por ahora. Así que venimos... Impecable. ¿Qué termina acá? Se empieza a complicar. Cien por cien. Se empieza a complicar. ¿Cuáles fueron los tres goles... Los tres goles, perdón. Los tres jugadores que la tocaron en el gol de Juanfer? O sea, en sus últimos tres toques, ¿quién los dieron? ¿Con Juanfer tres o tres antes? No, no, con Juanfer, con Juanfer. O sea, arranca Juanfer. Bien. Una yulita venezuela. ¿No lo acordabas? Bueno, para que no me acuerdo el orden. Sé que fueron... Sé que fue Mayada y Álvarez. Pero no me acuerdo cuál fue el primero. El que le dio el pase a... Creo que fue Mayada, Quintero y Quintero y Segón. Es, entonces, los tres toques, ¿quién es bueno? Quintero, Mayada y Álvarez. Quintero, Mayada y Álvarez. Respuesta correcta. El orden fue Álvarez, Mayada, Mayada, Quintero. Bien. Bien, 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 bien. Está bien, bien. Quintero había tocado, así que la respuesta es correcta. Perfecto. Vamos con la pregunta número cuatro. Vale. ¿Qué jugador de Boca le da el pase a Benedetto cuando hace el primer gol? Nandes. ¿Respuesta final? Respuesta final. Correcto. Muy bien. Bien. La sacó de... Sí, pero la sacó de allá. Eso no fue un pase. Se tiró cualquier cosa en el mes de misario. Bueno, tenemos cuatro de cuatro. Bien, bien. Vamos. Vamos con... Estoy todo... Te digo, estoy todo... Calorado. Esta la vas a tener que trabajar, ¿eh? Dale. Pregunta número cinco. ¿Cuáles fueron los cambios que hizo River? O sea, qué jugador, por qué jugador. No importa el orden, obviamente. Bien. Bueno, Poncio Quintero. Poncio Quintero, muy bien. Entró Mallada. Entró Mallada. Bueno, el último fue... Zucculini por Nacho Fernández. El último fue Zucculini por Nacho Fernández. Y me falta... Entró Mallada y para que no me acuerdo quién salió. Hizo cuatro cambios, River. Ah, hizo cuatro. Dijiste dos. Dije dos. Salió... Ay, me falta... Me falta uno más. Bueno, entró Álvarez. Entró Álvarez. Entró Álvarez y salió... Piensa, Francucho. Uy, me está saliendo un mito de la cabeza. No, voy a tirar... Voy a tirar por tirar. Entró Álvarez, salió... No, no, no salió... Salió Palacio. Bueno, voy a decir Palacio por Mallada. No me acuerdo. Sí. Palacio Mallada. Y Álvarez. Prato, ¿no? Me parece que hay una jugada que está Prato y Álvarez los dos juntos. Por eso. Al último. Ay, no, no. Bueno, no, digo Álvarez por Prato, pero no. Bueno, el único que te faltó fue que salió Montiel. Montiel sale por Mallada. Montiel sale por Mallada. Montiel por Mallada. Y Álvarez entra por Palacios. Ahí va. Mirá, ahí me falló. No, era difícil, pero bueno, en toda la dificultad. Estuve ahí, estuve ahí, estuve ahí. Bueno. Bien. Vamos a ver si la gente la da como correcta, ¿no? Estuviste cerca. Que la gente, que la gente, que la gente diga ahí. Claro, que comiste y se la da. Se la da como francucho. Tírenme buena onda, loco. Bueno, aprovechamos. No sé si las personas que están viendo el video para River desde la tribuna están suscriptos al canal de Francucho. Si no están suscriptos. Por favor. Que esperen. Vayan a Franco Boneto. Franco Boneto, así se llama mi canal. Franco con K. Franco Boneto. Entran, se suscriben ahí. Y bueno, ya ahora vamos a tener nuevos videos para esta semana. Obviamente sin fútbol, pero bueno, tratando de hacer que la gente participe un poco. Ahí va. Muy bien. Bueno. Pregunta número 6. Vamos a los 6. Me mataste con la depresión. A ver, el 6. También te va a hacer pensar un poquitito. Bien. ¿Qué equipo estaba en cancha cuando Prato hace el 1-1? ¿Qué equipo estaba en cancha? Cuando Prato, si había habido algún cambio antes. El equipo de River, que estaba en cancha, si querés podés decir el titular y cambió tal. Claro, sí. Es que estaba pensando que... No, porque vino a jugar. No, para mí era el mismo. ¿El equipo de River? El equipo titular había entrado... No, había entrado Juanfer por Ponce. Es el cambio. Respuesta correcta. ¡Vamos, Lovar! ¡Eh! Bueno, y vamos a la última... Estoy trasladando. La última... ¿Estoy peor que la cena de Madrid? ¿Estoy peor que la cena de Madrid, tío, boludo? ¿Para qué momento peor grito? Vamos a la última pregunta. Dale, dale. Y casi todo perfecto. Por ahora hubo un detalle mínimo, pero... Ahí, ahí. Pero nada, nada, nada. Impersentible. Última pregunta. Dale. En el primer tiempo... En el Santiago Bernabéu, en la final más importante de la historia del fútbol... Para siempre. Un jugador de River se le rompe la camiseta en una jugada y tuvo que ir al banco a cambiarla. Oh, es que ahí me mataste. Se le rompió la remera y tuvo que ir a cambiarla. Estas preguntas se le ocurrió... ¿Viste que estaban pasando el partido de River a cada rato? Sí. ¿Y lo viste? Y yo lo tengo siempre de fondo. Siempre de fondo. Cuando pasó eso, digo... Esta lo tengo preguntado. ¿Vos sabés cómo justo no te tomaste un mate o algo de eso? No, no me acuerdo, pero ponele... Ha sido Maidana, te digo, pero por decir... No. ¿Respuesta final? Y respuesta final. Y correcto, fue Nacho Fernández. Nacho Fernández. Bueno, bueno, bueno. No, no, esa parte ni me acuerdo. Ni me acuerdo cuando se le rompió la remera. Era el primer tiempo. A ver, yo ni me acordaba cuando lo vi. Digo, ah, que ya se le había roto la camiseta que la cambió. Claro, viste. No, no le sabía esa. La verdad, no le sabía. Si la acertaba era de culo. No, era jodida. La jodida, pero bueno, la pregunta 7 siempre es... Siempre es la jodida. Claro. Está bien, está bien, está bien. Así que tengo entre 5, entre 5 y media. Claro, ahí, ahí. Hasta que la gente decida. Si uno me la da, lo de los cambios. Ahí va, ahí va. Muy bien. Bueno, Frank, muchísimas gracias por participar. No, por favor. Un placer estar acá, compartir y sobre todo recordar lo que fue la queridísima final de Madrid, que no nos vamos a olvidar nunca. Así es, Marcio. No, la verdad, primero que todo, bueno, muchas gracias por comunicarte conmigo, porque, bueno, tenemos ese lindo ir y venir con la gente de River, tanto ustedes como yo. Y bueno, y está bueno que también nos juntemos entre todos los que amamos los mismos colores. Y bueno, recordar esa final, yo creo que hasta el último suspiro de nuestras vidas vamos a estar con esas imágenes en la cabeza. O sea, es algo que no sé, se compara, en mi caso, por decirte, con el nacimiento de mis hijos en ese momento. Increíble. Fue algo que no sé si alguna vez vuelva a sentir. Así que, bueno, nada, lindo recordarlo, lindo recordar esa parte. Y me voy a fijar mucho cuando pasé la repe de nuevo en la parte del fronteo de la remera Nacho. Bueno, pasó Francucho por la 7 del millón, el que lo quiere ir a seguir en Instagram, el Instagram es... Francucho79. Arroba Francucho79. Si me quieren seguir a mí, es arroba marce barreda, subimos cosas a nuestro tiempo. Sí, porque además también, también, voy a subir ahí acá mis redes también, así que síganlo a Marce. Les digo yo a ustedes también, que estén siguiéndome a mí, que nos sigan a Marce también, porque estamos todos tirando por el mismo lado. Muy bien. Muchísimas gracias Francucho. No, por favor, gracias a vos. Nos estamos viendo. Abrazo. ¡Me mataste! ¡Me ha hecho! Mirá, boludo, vos no sabés que ese detalle no me lo guardabas. No, yo te digo, no digo esto, no estoy de lo preguntando. ¡Me mataste! Vos sabés que, es más, te digo, tenés un machetito acá. Me había hecho un machetito. Con los goles. ¡Ojo, que está grabando! Eso está bien. Mirá, bueno, pero déjalo. Mirá, me había hecho un machetito con el tiempo de los goles. Porque no me los acordaba. Y no me preguntaste eso. Fue lo único que no me preguntaste. Lo único que me macheteé, no me lo preguntaste. No sirvo ni para los machetes, esa cosa. No, pero estoy bien, loco. Tú viste bien, tú viste bien. ¡Re bien! ¡Masiado! ¡Re bien, re bien, re bien! No sirvo ni para los goles.